La participación colombiana en la Guerra de Corea La Guerra de Corea constituyó el primer conflicto bélico de la Guerra Fría, uno de los más sanguinarios de aquel periodo. Al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1948, Estados Unidos y la Unión Soviética dividieron Corea, y la frontera se estableció en el paralelo 38. El inicio oficial del enfrentamiento ocurrió en 1950, cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur y conquistó un 90% del territorio. Corea del Sur fue apoyada por el ejército de Estados Unidos y la ONU, en cabeza del general MacArthur, configurando el bloque occidental, el cual conformaba un total de 15 naciones. Corea del Norte fue apoyada por China, Mongolia y la Unión Soviética, que pertenecían al bloque oriental. En un mes, el bloque occidental recuperó la parte sur del territorio, y casi la totalidad de la península en tres meses, hasta que con ayuda china, el bloque oriental retomó el territorio hasta la frontera original. Entre 1951 y 1953, los combates se centraron en la zona fronteriza. Colombia fue la única nación latinoamericana en asistir a la guerra, desde el bloque occidental. Envió una fragata y un batallón de infantería al comando de la ONU. Comparte el general Gabriel Puyana García. El batallón de oficiales, suboficiales y soldados voluntarios recibieron seis semanas de entrenamiento, durante el cual, tras casos de deserción y suicidio, se descubrió que no todos eran voluntarios, sino que muchos de los comandantes de donde salieron los soldados aprovecharon para mandar de todo y para librarse de aquellos que no eran así como de muy buena conducta. Demás hechos irregulares ocurrieron durante la partida del batallón, como la incorporación de un soldado de la policía militar, por un comandante que no era el suyo, y de un grupo de civiles que se enlistan a último momento y que fueron llevados sin siquiera hacerles una revisión médica. Continúa el general Puyana. Íbamos a combatir por un principio, el más extraordinario de todos, era la libertad. La doctrina impartida de estos soldados por el teniente coronel Jaime Polanía correspondía a la doctrina Truman, presidente de turno de los Estados Unidos. Esta tuvo como objetivo no permitir el más mínimo avance del comunismo. Dice Puyana. Los americanos no entendían por qué íbamos en una especie de carnaval. Llevaban guitarras, cantaban y bailaban en el viaje hacia Corea. Aún durante la guerra, hay testimonios que relatan cómo contaban chistes y cantaban. Finalmente llegaron el 15 de junio de 1951. Se entrenaron seis semanas y se incorporaron a la división 24ta de Infantería de Estados Unidos del regimiento XXI. Concluye el general Puyana. El entrenamiento no se nos olvidará jamás. Fuimos entrenados con la premisa de que el entrenamiento debe ser tan intenso que el combate será un descanso para el soldado. Parte de este fue también tras las líneas del combate, dando apoyo a batallones desplegados. El 5 de octubre ingresaron a la primera línea. Operación Nómada Recuerde el general Álvaro Valencia Tobar. El 12 de octubre se dio la orden de Operación Nómada, que consistía en un ataque de un cuerpo de ejército. La división 24ta por el centro y una división surcoreana en cada flanco. Fue un ataque a una base de comunicaciones, punto estratégico por el paso de un ferrocarril que atravesaba la península. Atacaron y tomaron tres puntos estratégicos, el chamizo, la teta y don Polo, llamado así en alusión al general Polanía. Continuó el general Raúl Martínez. Empezamos el movimiento a las 12 de la noche en unas alturas plagadas de cadáveres a medio enterrar. Chinos. Otros quemados con napalm, que es un tipo de aceite o gasolina gelatinosa que se pega al cuerpo y se incendia. Fue muy impactante si era cadáver podrido y a carne quemada con napalm. Arengué a los soldados y les dije que teníamos que vengar el compañero. Y que con todo el coraje y toda la hombría y por el honor de Colombia teníamos que seguir combatiendo. Es el coraje de los colombianos, dice el coronel Francisco Caicedo Montúa, atribuyendo la heroica victoria al ímpetu combativo de los colombianos. A las 4 y 15 de la tarde del 13 de octubre, una hora antes de lo previsto, los objetivos del chamizo, la teta y don Polo fueron capturados por la comandancia de la división vigésimo cuarta. Esto significó la victoria emblemática que le dio fin a la operación. Equivalía al dominio de una zona estratégica para el control del área de Kumsong. En la cinta se puede apreciar los días de permiso para visitar a los compañeros heridos y para relajarse. Cada soldado era enviado a Tokio con 5 días de permiso eventuales. No obstante, la guerra fue un enfrentamiento sin descanso. El 16 de octubre el batallón Colombia fue llevado a la reserva, pero menos de 5 horas después fueron segregados de la división 24 y trasladados a la 19. De este modo continuaron el avance. La batalla de Kumsong La batalla de Kumsong fue un ataque hecho por los mongoles a un puesto en el que se encontraba el batallón Colombia. Un batallón mongol fue un ataque tan duro, tenaz y multitudinario, que hubo que abandonar la posición. Yo no quería. La compañía se fue. Entonces a mí me dio coraje y a mis tigres les dije. De mis tigres nadie se mueve. Morimos luchando y solos. Duramos 37 minutos. Nos barrieron completamente. Recuerda al coronel Caicedo. El general Polanía combatía en cabeza de sus tropas cuando fue herido, dice Puyano. Que es significativo que el primer oficial herido haya sido el general. Esto ayudó a incitar los ánimos de las tropas colombianas. Finalmente, la defensa no pudo conservar la posición y retrasó y debilitó la avanzada de los mongoles, evitando así que tomaran más puestos. Los colombianos siguieron combatiendo cuando las otras compañías se habían retirado. En la Navidad se infiltraron tropas chinas y norcoreanas para dejar cartas. Algunas felicitando y otras con intención de desmoralizar a los soldados, haciendo alusión a que los colombianos daban la vida por otra nación. Durante un patrullaje de exploración e inteligencia, la escuadra a la que pertenecía Danilo Ortiz Alvarado, como radiooperador, bajo el comando del cabo Romcancio, fueron emboscados por un contingente chino. Danilo fue el único sobreviviente. Una granada dejó secuelas en su rostro. Después de un combate, cuerpo a cuerpo, el soldado fue herido y tomado como prisionero de guerra de los chinos. Permaneció 18 meses como prisionero de guerra. Y fue uno de los últimos soldados en ser canjeado tras finalizar la guerra en 1973. Operación Válvula, Cerro 400 El Cerro 400 fue un punto estratégico. Se encontraba en el borde de la línea china. Desde allí, se dirigió fuego permanente sobre las tropas colombianas. Hicimos un operativo por la noche, para desarticular. La orden era destruir la posición y capturar prisioneros. Atacamos la posición totalmente por sorpresa. La unidad tomó el cerro, destruyeron todas las casamatas, capturaron tres prisioneros y regresaron con las armas como trofeo. Hubo muchas bajas chinas, rememora el general Valencia Tobar. Old Lady fue un cerro que funcionó como posición estratégica para el dominio del territorio. Pelado de árboles por el fuego de artillería, era el objetivo a tomar por el Batallón Colombia, acompañado del ejército de Estados Unidos. Entre el 10 y el 23 de marzo, se desencadenó una ofensiva de artillería sobre las posiciones del Batallón, en una superioridad total y completa. Fue un ataque masivo. El general Alberto Ruiz Novoa sostiene que parte del problema en Old Lady fue porque una tropa de la reserva fue enviada a reforzar Porchop, otra de las posiciones, y la utilizaron, según él, de forma irresponsable. La superioridad del ejército chino fue de 500.000 hombres. Nosotros resistimos, no nos movimos de la posición. Perdimos más de una compañía, 92 desaparecidos, 96 heridos y 28 prisioneros. Salas 7 y 50 del 24 de marzo fue reducida a la última resistencia colombiana. Tuve que caminar sobre mis compañeros muertos, quienes estuvimos ahí, nos marcó. Pasar a medianoche en medio de los cadáveres y con nuestras zanjas destruidas, cuando lograron salir del Monte Calvo, reunirse, recién se dieron cuenta de la cantidad de bajas y de heridos. Gilberto Díaz para la BBC Uno se pone muy triste cuando pierdes compañeros o ves heridos. Siéntese ese dolor, no puedo decir que aquella vez no lloré. Concluyo En esta fotografía tomada por Gilberto Díaz Velasco, se puede apreciar al general estadounidense James Bamfleet otorgando la citación de la unidad presidencial a la bandera de Colombia, en reconocimiento al heroísmo y a los actos de coraje mostrados por las tropas en la Guerra de Corea, durante una ceremonia celebrada el 9 de diciembre de 1952. El teniente Edgardo Vallejo lleva la bandera. Firma del armisticio Panmunjung El acuerdo del armisticio de Corea da fin a la guerra, reafirmando la frontera en el paralelo 38, donde se crea un perímetro de 4 kilómetros de zona desmilitarizada. El batallón Colombia permaneció en la península hasta agosto de 1954, cumpliendo misiones de patrullaje en la zona desmilitarizada. Tierra del general Alberto Ruiz Novoa Solo tengo elogios. Nunca recibí una queja por las dificultades. Allá estaban motivados por un alto patriotismo y una mística. Nos considerábamos representantes de Colombia, al lado de grandes ejércitos famosos, además de los americanos, ingleses, franceses. Fue una lección para Latinoamérica, ya que fue muestra del apoyo de las Naciones Unidas y del cumplimiento de los compromisos y la solidaridad. La guerra dejó un aproximado de muertes civiles entre 400.000 y 2.500.000 y 78.500 muertos del lado de las Naciones Unidas y 736.000 del lado de la Unión Soviética. Corea del Norte perdió el 15% de la población. Este conflicto tuvo consecuencias para Colombia, como una relación muy buena de largo plazo con Corea del Sur, aportó al prestigio del Ejército Nacional, le permitió modernizarse y sirvió para mejorar su imagen diplomática con Estados Unidos y la ONU. Es de destacar que para los militares que sirven como testimonio, la participación de Colombia se fundamenta en el valor y el coraje de los colombianos, y no en algo más. Gracias por ver el video.